El lunes hicimos una sesión extraordinaria, asumió Danilo Rosso, que es el que seguía en la lista de concejales, porque Oscar Mamani va a ir al Ejecutivo, a la parte informática, a hacer todo el sistema nuevo para la municipalidad. Después también aprobamos un aumento del 25% en una tasa de seguridad y higiene que está dentro de la impositiva, pero como este año el presupuesto y la impositiva se reconducen, nos pidieron desde el Ejecutivo un aumento en esos sellados, que son los que se utilizan habitualmente para todo tipo de trámites en la municipalidad. Entonces por el tema de la inflación, para que no haya un desfasaje, se aumentó desde el Secretario de Hacienda, nos vino, habló con nosotros y nos pidió ese aumento en un 25% para que no quedaran desactualizados los importes. Aparte son importes que muchos locales habilitados pagan mensualmente, entonces se habían quedado atrasados y nos da un tiempo para que nosotros tratemos el nuevo presupuesto durante este año y obviamente se va a tratar la impositiva. En el caso particular, ¿cuáles son los comercios o quiénes son los que pagan este aumento de tasa? Bueno, son todo tipo de comercios que vengan a pedir habilitaciones a la municipalidad. Después son locales estables, por ejemplo, confiterías bailables, pubs, restaurantes, bares, seguidores, bueno, después sellados, por ejemplo, para ir a sacar partidas de nacimiento, de funciones, todos trámites del registro civil, trámites que se pidan acá por ventanilla en automotores, bueno, vehículos de rentas, todo trámite que genere la municipalidad y que el ciudadano tenga que pagar, bueno, esa tasa. ¿Salió con el consenso de todos los bloques? ¿Fue estudiado? Sí, sí, lo del 25% de esta tasa de seguridad y higiene y lo del 28% del aumento de la tasa de la propiedad salió con el consenso de todos los concejales, porque ellos entendieron que no podemos darle un valor, no sabemos cuál es un índice oficial en el tema inflacionario. Entonces nosotros más o menos sacamos un promedio y el tema de la tasa de la propiedad iba a ser del 30% que así había venido el proyecto del Ejecutivo. Consensuamos en un 28% para que no sea tan alto, que no cayera tan mal en los ciudadanos y el 25% quedó fijo, en eso estuvieron de acuerdo, después hicimos las audiencias públicas, vinieron ciudadanos a plantear sus inquietudes y bueno, el 25% no hubo ningún reparo de parte de los concejales de las minorías, así que no hubo ningún problema. En eso estamos trabajando bien, porque ellos están apoyando, saben que es una transición, ya no transición, pero hace poco que estamos en el gobierno, que hay que arreglar algunas cosas de las finanzas municipales, así que en eso apoyaron y no hubo ningún inconveniente.